Música 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 Muy buenas a todos Bienvenidos a un video mas de su mega tuna Menina como estan? Hoy estamos pues Aquí en The Division Esto lo estoy grabando fuera de stream para empezar Les quiero enseñar Como terminar el pase de temporada en un Solo dia Espero haberlo dicho bien Bueno como la intro ya debió haber pasado Pues vamos directo al tema Pautas que deben de seguir Primero que nada Tiene que estar en dificultad en heroico Y tener todas las directivas Activadas, pero sobre todo Deben de tener una build Que les permita hacer eso Yo en mi caso Uso Una de Híbrida Perdón, esta no es Se me cayó Pero de paso Ya mejoré mi build Este video Lo van a ver Yo creo que este fin de semana Explicaré Todas sus partes Como funciona Y que es lo que Lo que la hace tan especial Como podrán ver Aquí uso Con la mochila de memento Esta es de habilidades y de PS Al menos en mi caso A mi me viene bien Ya que todas las habilidades Pues siempre meten muchísimo daño Pero Como vamos a tener Todas Las directivas activadas Hay una Que ustedes seguro Ya conocen Vamos a ver Donde está Cambiar directivas globales Es esta La de habilidades saqueadas Los enfrentamientos De habilidades Solo se reducen Al recoger Piezas de habilidad De enemigos Asesinados Y puntos débiles Destruidos Esto nos conviene Muchísimo Yo en mi caso Lo voy a activar No lo tengo activado Porque pues Cuando juego con militar Y el No Creo que no está No le gusta Pues Para resumir No le gusta Nos va a dar 125% Más De XP Lo que quiere decir Que aparte de que Ya estamos en dificultad Heroico Ya es la dificultad Más alta La que nos da Un chingo de XP Vamos a estar subiendo Por cada actividad Del mundo Puesto de control Este Puestos de O como se llama Los recursos De elite Todo aquello Que sea de elite O superior Que sea en el mundo abierto Nos va a estar dando Prácticamente un nivel Entero En algunos casos Menos del Del nivel Pero Casi Casi Siempre Es un nivel Entero Con todo esto Activado Y Pues nada Ya nada más Es cosa de meterle Un chingo de horas Y van a Ustedes A terminar El pase De batalla En un día Bueno Pase de temporada En realidad Vamos a Vamos a Confirmar ajustes Ahorita no he estado jugando Yo mucho Ya debe haberlo terminado Pero No me ha dado Por farmer Que les recomiendo Para subirlo Pues más rápido Todos Todos los puestos De control Todo Ya Ya dije También Misiones No les recomiendo Ya que no suben Demasiado Tristemente Recompensas De preferencia Todo en élites Y Solo los pocos Dos días Que he jugado Ni siquiera Han sido Dos días En horas Han sido Como Unas Tres O Seis Horas Hemos subido Veinticuatro niveles Lo cual está bien Entonces Esto es para que no se maten demasiado Pueden terminarlo De hecho En un día Si se vician A lo mejor Desde las 12 Y terminan A las 12 De la noche Son 12 horas De viciarte Muy cabrón Pero Vamos Que de poder Se puede Sin más que decir Eso es todo A ver si Nos vemos después Si tienen dudas Pues ya saben Pueden pasar a los streams Y la build De habilidades de PS La voy a mostrar el sábado Voy a explicar Su funcionamiento Cada parte Y por qué Lo recomiendo Llevar de esa manera Más ahorita Que salió El mejor Este Conjunto de equipo O equipo Pues O set No sé cómo le quieran llamar El de Empress International Ahora sí Sin más que decir Nos vemos en el próximo video Se despide de ustedes A mi gatona Minina Hasta luego Una cosa que olvidé mencionar Es el por qué Yo ocupo una Híbrida Entre habilidades Y DPS Bueno No creo que sí Lo checaré en el video Y si no lo edito Le meteré esta parte Yo uso una Híbrida Entre habilidades Y DPS ¿Dónde está? La Tecno Striker Es esta Tengo nombres Para cada build Por cierto Después van a ver La actualización De la Tecno Striker Este Uso esta Porque Cuando activas Una habilidad La otra Va a estar en enfriamiento Obviamente Mientras esa Está en enfriamiento Tú puedes estar Atacando a los enemigos Y estar disfrutando De estar tranquilo Ahora Como esta Está preparada Para potenciar Más que nada Las habilidades Para que no me afecte Tanto Y los enemigos Casi siempre se concentran En ellos Una vez que mates Al primer enemigo Recoges Lo de las habilidades Saqueadas O los dos o tres Que tengas que recoger No me acuerdo cuántas son Y activas la segunda Automáticamente Ya aparte de eso Que ya puedes levantar La torreta Cuando la La tiras La sacas Pues Viene chido Una cosa Que se me olvida Mencionar aquí Es que Lo mejor Y lo más óptimo Es tener Solo Cuatro Directivas Activadas Ya sea Que no ocupes La de las habilidades O que no ocupes A lo mejor Los de la munición Dependiendo De que build Vayas a ocupar Debes de pensar Que Este Cuál Cuál de esas De esas cinco Es la mejor Para no utilizarla De todos modos Con cuatro Subes el 100% Del XP Y haciendo actividades De mundo Subes muchísimo Muchísimo De nivel Entonces Va a ser Un nivel Por cada Actividad Casi Nada Eso es todo Entonces Es mejor Usar una de estas La verdad Las habilidades Creo que Deberían de explotarlas Más Pero Hay Es cosa De cada Jugador Yo no usaría Una de DPS Solamente Ya Por Lo de las Armas Te puedes Quedar sin Munición Luego los Enemigos Al menos En esta Temporada No están Tirando Balas Cosas De ese Estilo Entonces Se empieza A complicar La cosa Lo mejor Es estar Preparado Para Para Todo Tal vez No vas a Tener Mucha Armadura Una De tanque También Viene Bien Tanque Tanque Y habilidades Pero No sé Honestamente Viene Mejor Oh Miren La de No tiene No tiene Su modificador Debería De ser De Aceleración O daño Aceleración O daño Bueno Ya está Ahora sí Nos vemos Nos vemos Nos vemos Después Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.